Sensei, también estoy al pendiente de tus comentarios. Ok, listo, te estoy esperando el micrófono, gracias producción. Yo escribí, sin embargo, hace algunos 10, 12 años, un artículo que se llama Israel-Palestina, las trampas del lenguaje. Y también escribí otro ensayo que está en hojas en ruta en este librito. En hojas en ruta está un ensayo que se llama Los medios palestinos en Estados Unidos. Los medios palestinos en Estados Unidos, que obviamente la gente le pregunta ¿Cuáles medios palestinos en Estados Unidos? Pues obviamente tiene que ver con la asimetría de información. De hecho, en Israel está prohibido hacerse exámenes genéticos porque si los hicieran un gran porcentaje de los que habitan en Israel y que se consideran judíos, pues son judíos nomás de nombre, no son judíos genéticamente, son más judíos. Porque de hecho los palestinos son de sangre judía convertidos al islam. Entonces, pues son básicamente más judíos que los mismos sionistas que hablan de este tema. Fíjate que estamos ante la caída del monopolio de información en Palestina porque hay que recordar que hasta hace pocos años, hasta antes de este conflicto, la idea construida por parte del sionismo de Israel tiene derecho a defenderse, a defenderse de qué? De personas que no tienen aviones, cuando no tienen una flota naval, que no tienen una fuerza aérea, que no tienen un ejército, que arman sus armas artesanalmente, consideran una amenaza, pues obviamente es ampliamente ridículo. Espero que no censuren este video, mi querido Vicente, porque andan bravísimos, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos con los términos cuando nos referimos a este tipo de circunstancias. Pero también como lo plantea, yo soy de la idea de la línea dura y de cortar todo el lazo con Israel y decirle hasta aquí, así como lo hizo Brasil cuando cortó todos los lados económicos, cuando nombraron la palabra silva persona no grata o no se acepta, ¿no? En Israel. Y como han hecho muchos gobiernos en Sudamérica, o sea, faltamos nosotros los mexicanos. Entiendo como bien dice Molay, que dentro del juego geopolítico, pues hay muchas cosas que se tienen que sopesar, pero no se puede sopesar los más de 10.000 niños muertos en este conflicto, que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Bien lo menciona a Molay, a Ilan Pappé. Ilan Pappé, pues es un intelectual israelí que tuvo que salir precisamente por presiones de Israel y que él escribió un librazo que se llama La limpieza étnica de Palestina. Entonces, hay una circunstancia donde el discurso sionista es el discurso conservador del gran lobby que opera en Estados Unidos y que pareciese que más que la ayuda que le da a Estados Unidos son los israelíes sionistas los que determinan cuál es la política exterior de los Estados Unidos que mucha gente se está dando cuenta es cuando van descubriendo, ¿no? Cómo funciona este ente genocida llamado sionismo. Porque hasta los mismos judíos de otros lugares, los judíos ortodoxos, pues hablan de que ellos no pueden tener una nación y que ellos coexistieron con los musulmanes durante muchos siglos y que de hecho uno de los pocos lugares donde eran respetados los judíos era precisamente en esa zona, ¿no? Entonces, pues obviamente como bien lo plantea, lo han planteado especialistas como Scott Reeder o como Douglas McGregor, ¿no? A los que les gusta ver televisión en inglés y pueden buscar a Scott Reeder y a Douglas McGregor, pueden buscarlos ellos van a explicar, ¿no? Uno de ellos plantea la posibilidad de que como bien lo plantea Molay Israel deje de existir en menos de 20 años. No hay manera, pues. Lo mismo ejemplificaba en el caso de aquella famosa colonia griega en Turquía y cómo el Imperio Otomano desalojó a más de dos millones de griegos que vivieron por más de mil años ahí. Puede suceder lo mismo. Naciones nacen, naciones pueden morir, ¿no? Así funciona esto, así ha funcionado toda la vida. Entonces, sobre todo va nuestra solidaridad con el pueblo palestino que no ha tenido una posibilidad de expresarse en todos los medios. Ahora, gracias, gracias a las redes sociales, benditas redes sociales, los palestinos pueden contar su parte de la historia. Eso le ha hecho un daño terreno al sionismo a la manera en que ellos controlaban la información. Por eso te digo que las trampas del lenguaje, como vio, lo planteaba también Don Chomsky, no, en Piratas y Emperadores, quién determina cómo se maneja el lenguaje y qué tanta amplitud tienen los medios de comunicación para comunicar este mensaje, es el que determina cuál es la verdad desde la filosofía. Entonces, lo que estamos viendo, pues, obviamente es eso. Y ojalá pronto, como bien lo plantean ustedes, por pronto haya una solución para esto y que haya un Estado palestino que se pueda autodeterminar y crear sus propias instituciones y crear también su derecho a la autodefensa y que lo deberían tener desde el principio. Mi querido Sensei, vamos a cerrar invitando también a la audiencia de Sin Censura a que busque tu nuevo libro, ¿no? Tengo dos, de hecho. Mira, ahí está. Ese libro es un homenaje a los migrantes. De hecho, en el primer capítulo yo hablo precisamente de la crisis del 95, de cómo tuve que irme a Estados Unidos en 1996, porque si no nos moríamos de hambre. Yo hablo precisamente de lo que hizo el neoliberalismo para empujar a millones de mexicanos. Hablo de cómo se anunciaba, ¿no? Cómo Jaime Serra, el patético Jaime Serra Puche anunciaba la devaluación del peso frente al dólar y al mismo tiempo cómo Bill Clinton anunciaba medidas más estrictas para cruzar la frontera. Eso hizo que decenas de miles de mexicanos murieran en la frontera porque antes pasaban por las rutas seguras. Yo hablo de mi experiencia personal como migrante. Hay un pequeño ensayo que hice acerca de qué hubiese pasado si hubiesen mandado a James Bond en el 007 a capturar al Che Guevara. Está dentro de este libro. Hablo de cómo el viejo oeste representa el neoliberalismo. Y pues yo considero, y también mi amigo que me hizo el prólogo Beto Perecho, considero que es mi mejor libro. Y también pues ahí anda la tercera parte del pequeño charo ilustrado en cartas un facho que es el ficcionario de la derecha. A ver, aquí está, si no lo tienen ahí la foto, pues aquí está el ficcionario de la derecha. Voy a llevar unos 20 o 30 mañana el día del Zócalo para los que lo quieran del ficcionario. Y voy a tratar de sacar un tiraje del bus de inmigrante por allá. Este libro del bus de inmigrante es sobre todo un homenaje a toda la gente que ha trabajado y que ha sufrido muchos, muchos, muchos años en Estados Unidos. Es muy interesante. Y también fíjate que me puse a pensar en la raíz del blues y muchos de los instrumentos con los que se toca el blues. Pues cruzaron el río Bravo desde el sur. Muchos. Y es bien interesante esa parte de la historia del blues y cómo es una música mestiza que tiene que ver con lo mexicano también. Entonces, pues ya saben, nos vemos mañana temprano. No sé dónde vas a andar tú, Vicente, pero ahorita voy a buscar ahí cerca del Zócalo si vas a andar transmitiendo. Y nos vemos, ya saben, arroba Chairo Ilustrado, arroba Ramiro Otondo. Y pues vamos a ver si podemos transmitir ya con regularidad la próxima semana porque ya voy a estar unas dos o tres semanas en la Ciudad de México. Ah, y el disco, el disco que hicimos el Fran y yo, el Latin Grunge que se llama Panama Papers, ya va a estar disponible probablemente unos cuatro o cinco días. Van a estar todos los videos para los que gusten escucharlo. Ya tenemos La Cumbia del Evasor que ya saben a quién está dedicada, no voy a decir quién, pero es dueño de una televisora. Ya tenemos otra canción que se llama Kimberly Cloud, que también ya saben a quién va a dedicar. Ahí pueden buscar Latin Grunge o pueden buscar las canciones en mi canal y compartirlas y ya pues vamos a sacar el álbum completo. En eso andamos, por eso hemos andado medio ocupados y pues escribiendo libros y un gusto compartir con Molay contigo. Y se te gusta verte después de tanto tiempo, cabrón, no desaparezcas. Así como te. Ahora resulta que yo soy el que me desaparezco, mi querido Molay. Cerremos invitando a la audiencia de Sin Censura, tus trincheras también, algún comentario para cerrar. Hay que entender la realidad, criticar la realidad y activarse políticamente, es decir, colectivamente, organizadamente, para transformar esa realidad. Entonces, pues eso, frenar la guerra en Palestina, frenar el acoso occidental en contra de Rusia, las provocaciones en contra de Rusia. no queremos que responda con la capacidad que puede responder el oso ruso, pero pues para eso hay que frenar las calenturas belicistas europeas, ¿no? Y bueno, acá en América Latina pues todavía hay dictaduras que tenemos que sacudirnos de encima, como en Perú, hay procesos democráticos que hay que apoyar, que hay que impulsar, hay resistencias populares como en Argentina que tenemos que también observar, porque después de mi ley o tal vez a mi ley lo desmonten los mismos derechistas para imponer una derecha más dura, más pragmática, ¿no? Entonces, bueno, hay que observar este mundo y luchar, participar, intervenir, transformarlo. Y pues yo soy Molay Maza, Ontiveros, en Twitter, en Facebook y en... ¿qué cosa más hay? Bueno, me buscan como Molay Maza en TikTok, ¿no? Y pues para ponernos en contacto, para seguir organizando, yo les invito a que formen sus círculos de estudio con la familia, con los cuates ahí en la chamba, en el barrio, para discutir, intercambiar puntos de vista y organizarnos en este momento para ganar el plan C, pero hacia el futuro para seguir profundizando la transformación en nuestro país, en nuestro continente y en todo el planeta Tierra. Claro que sí, te mando un abrazo, Molay, te mando un abrazo, Sensei, que pasen excelente tarde, muchas gracias por llegar a esta oportunidad de conversar con la audiencia de Sin Censura.